Gracias por el pase de los estudios, amigas y amigos, nosotros nos encontramos ubicados en la Escuela Integral Agosto Méndez de acá del Estado Bolívar. Precisamente se desarrolla el encuentro pedagógico con los docentes de la modalidad de las escuelas bolivarianas. A mi lado se encuentra la directora de la educación educativa de la entidad, Sheila Saavedra. Ella nos ampliará los lineamientos que se discuten en este encuentro. Muy buenos días, estamos reunidos, hemos, en el marco de los 18 años de las escuelas bolivarianas, hemos asumido el reto de hacer un llamado a todos los maestros y maestras pioneros en nuestro Estado Bolívar, específicamente en el municipio de Eres, donde estuvimos como escuela piloto la Escuela Bolivariana La Lorena, desde donde se proyectó lo que fue el proyecto de escuelas bolivarianas en cada una de las instituciones educativas. En este encuentro está presente nuestros jóvenes recién ingresados a través de la Micromisión, Simón Rodríguez y Chamba Juvenil, 86 profesionales a las nóminas del Ministerio de Educación, quienes están participando ya activamente en este encuentro pedagógico en el marco de los 18 años de las escuelas bolivarianas. ¿Cuáles han sido los temas que han debatido en este encuentro para seguir garantizando la educación integral y bolivariana? En primer lugar, el primer tema, lo que tiene que ver con la resolución 179, también el tema del quehacer comunitario, la escuela como centro de quehacer comunitario, la nueva escuela como punto de redes, lo que tiene que ver con la comunicación y tecnología, la escuela como espacio para la cultura y el deporte, los nuevos temas o las nuevas implementaciones de la gestión educativa a nivel de las escuelas bolivarianas y los temas que tienen que ver con la siembra y los conucos escolares, fortalecimiento de los conucos escolares. Es importante acatar que nuestros jóvenes de chamba juvenil, desde el mes de julio y agosto, estuvieron en formación, todos en conjunto, activados para ya incorporarse a este nuevo año escolar a las aulas de clase. Profe, menciona precisamente el inicio del nuevo año escolar, si puede establecernos cifras de cómo inicia el año escolar en el Estado Bolívar. El año escolar inició en el Estado Bolívar con paz y alegría, una paz y alegría fortalecida con jóvenes como los que escuchamos allá atrás, unos niños entusiastas, tuvimos un 85% de la población estudiantil atendido en nuestras instituciones educativas, además de ellos ya con los rubros o los alimentos para el programa de alimentación escolar, también con nuestros maestros incorporados en un 90% en las aulas y con paz y alegría para iniciar este nuevo año escolar con mucho entusiasmo, con mucho amor para nuestros niños y niñas. Bien amigos y amigas, eran entonces declaraciones de Sheila Saavedra, directora de la zona educativa, apuntando cifras y detalles de cómo inicia el año escolar en esta entidad. Nosotros con este reporte retornamos el pase a los estudios. ¡Bien!